Hay una pobrecita paloma aquí en el metro, aunque no sé si le preocupa mucho estar en el metro, porque mírala, está ahí comiendo, tan tranquila, mejor que sabe entrar y salir. Gracias por ver el video. ¡Jolín! ¿Qué está cogiendo altura esto? Pues nada, aquí estoy en el funicular, es accesible y se puede entrar con silla de ruedas. Ellos te relentizan un poquito la cabina y así le da tiempo a la cabina a entrar con la silla perfectamente. Y nada, para que lo sepáis que podéis venir al funicular de Montjuic. Y nada más, vamos a disfrutar de las vistas y del castillo que tenemos aquí en Luardo, ¿vale? Venga, hasta luego, chao. Pues ya estoy en Montjuic y estoy en el castillo que hay allí en el castel. Y aquí estoy dando unas vueltas, está chulo, está chulo el castillo y tiene unas vistas de locos, impresionantes. Se ve Barcelona pero de escándalo. Y pues voy a dar unas vueltas y de hecho voy a comer por ahí. A ver qué más me encuentro. ¡Hasta ahora! Aquí con unas pistas exageradas se ven aquí todos los cruceros del puerto y está la gloria. Riquito, a gusto y muy relajante. ¡Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos para abajo! ¡Yeehoo! ¡Ay madre, esto que se mueve mucho! ¡Ti, tiri, tí! ¡Oh! Pedazo de vista de Barcelona. ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Es enorme! Aquí estoy, en la cabina. ¡Adiós, Montjuic! ¡Adiós, adiós!